Hola mi gente, bienvenidos al canal HondurasJR Vamos a jugar en arena 10, como ganar en arena 10 Vamos a ver, que tal nos va Ok, Colombia Vamos, vamos, vamos Primer gol Mi modo Vamos, vamos Están ganando el mandado Póngala Póngala, primero Cabrera Vamos, vamos, vamos Rájale las piernas, por favor Muy bien, Mándela Vamos, vamos Mierda Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Tengo 50 segundos por jugar, señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que barbaridad Rájelo, rájelo, rájelo Rájelo, rájelo Rájelo, rájelo, rájelo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No puede, cabrón. Ya que no vamos a meter ni un... Pena, ¿eh? ¡No! Ganamos la partida. Gracias, amigos. Y nada mejor, los dieron una caja de oro. Mejor imposible.